¡Ay no! ¡Quiero ver por eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Huelé! ¡Es una pata! ¿Lo viste? ¡Hello amigos! ¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Yo soy Maravita para los que no me conocen y para los que me conocen... ¡También! ¡Amores! ¿Cómo están? El día de hoy yo estoy muy feliz Yo sabía que iba a decir eso Más feliz que lo normal porque estoy con mi esposito No somos muy buenos, no hemos casado todavía No me lo habéis propuesto Tú propónmelo a mí Espero que ustedes también estén súper súper bien El día de hoy vamos a hacer un video muy divertido y un video que nos trae... Bueno, a mí, no sé a ti Sí, un poquito como que... Como... Quiero, pero no quiero Porque tenemos acá con nosotros muchísima... Mucho no, pero sí algo de... Algo de comida coreana Asiática O sea, si es asiática, si es japonesa, si es turca Esto tiene un pocotón de letras No sabemos si es china, coreana Bueno, digamos comida asiática Pero no es comida como tal Sino yo creo, creo, creo Que son más como snacks, chucherías Como chucherías Golosinas Creo, no estoy muy segura tampoco Esto parece como chileno, no sé Luna, por Dios Quiere salir en el videíto La realidad es que Nosotros agarramos lo que más se veía extraño Y lo menos provocativo Tenemos unas cosas que parecen unas patas de no sé qué Esto que parece como piel de... Tocino asiático Siento yo que es esto ¿Qué tocino? Pero si mira, tiene unas pepitas El tocino no tiene pepitas Esto hay que hacerlo en el sartén Te lo juro, esto cuando empezamos a comer va a ser raro Y hay que hacerlo en el sartén Bueno, no las vamos a hacer en el sartén No las vamos a comer así Sí, crudo Para que nos de corona virgo otra vez Bueno, eso es todo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a estar probando todas estas cositas A ver qué tal saben Si son buenas, si son malas Ah, también tenemos algunas bebidas Pero ya Vamos a comenzar de una vez Elige tú primero lo que quieres probar Lo que quiero probar El tocino este ¡Ay, no! Yo quiero empezar por el de una vez fuerte Pero muéstraselos Es como un tocino asiático Y el carajo está hasta como llorando Mirá, está llorando De lo picante que tiene que ser este ¡Uy, esto tiene como una salsita! Ábrilo, ábrilo Y vamos a mostrar bien en la cámara Porque tiene demasiada extra... Está bien esto, sí, ¿no? ¿A qué huele? Va a ver A carne A carne, ¿verdad? Huele demasiado picante Abre cómo se siente ¡Uy, esto es muy duro y grasoso! Se ve rico para que sepa ¡No! Ya me ayuda Vamos a ver ¡No! ¿Está picante? Esto hay que hacerlo A mí estás mal ¿Está picante? ¡Lunita, no! ¿Lo quise comer? Está rico Mentira ¿Cómo te parece de una vez? Yo creo que hay que hacerlo en el sartén Vamos a leer las instrucciones Pero qué instrucciones Si todo está en japonés En coreano No sé Probalo, probalo, en serio No, pero trae un poquito de agua Yo les voy a mostrar esto bien Miren esa textura Tiene unas pepitas que parecen como ajonjolí Pero miren esta textura Parece como un pescado No sé, y el color Y huele, huele horrible No, no, yo no sé por qué se me ocurrió esto Sí huele feo, o sea huele como a picante La verdad, la verdad, lo voy a probar Con agua Vamos a hacer un reto, que las personas escriban en los comentarios Un reto que tenemos que hacer nosotros en el próximo video Y el que no cumpla el reto Se come uno de estos dos Completico, completico, o los dos Se come todo esto completo Escriban en los comentarios algún reto que ustedes quieren que nosotros hagamos El que no lo cumpla Se lo come completo Ay, no tengo que hacer una mierda ¿Cómo se siente? Se siente mía mía ¿Qué es eso? Y uno lo trae muy bien ¿Qué tal? Eso está muy picante Pero ya va Está picante y sabe como a churrasco Horrible Voy a seguir comiendo Voy a comer para ver bien Dale, porque te paraste muy rápido Está picante Está demasiado picante Ya, guardamos ese Para el reto Ya, ahora tú el segundo No, yo voy a elegir algo que se vea mejorcito Este, que me parece curioso Vamos con este Que es literalmente un osito Esto se ve como dulce para pasar lo picante de lo anterior Vamos a ver La presentación está muy linda Nada parecida a lo otro Ya Todo eso es azúcar Pura azúcar, pa' ver Sí, todo eso es azúcar Esto es como suspiro Es como suspiro Esa es pura azúcar Pero dura No, 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 no ¿Eh? Estás diez, ¿ahíste? Así me decía anoche Miren, miren esto Tenemos dos patas de pollo Literal Y le sale como fuego así en el dibujo Esto sí que debe ser picante Esto hay que echárselo a la sopa Claro, hacéis sopa Y le echáis las dos paticas de pollo Entonces cuando... ¿La hemoglobina? Claro, cuando vais tomando la sopa Agarrís la patica de pollo Y... Le echamos un chuposito a la patica de pollo Claro Eso es pa' eso Esto lo vamos a dejar de último Ahora vamos con este Que no se ve nada feo en realidad Parece como cremita de vainilla Y de chocolate Sí Mmm, esto se ve rico Está rico El té está rico Ah Tiene unas bolitas como de galletas Está bueno, pero... Ya Así queda más bueno todavía Con pelo Vamos a darle como una puntuación Al primero picante Yo le doy diez ¿Qué? Es que yo creo que me gusta Creo que me gustó Pero yo creo que hay que hacerlo a la plancha Es como si agarraras un tocino Y te lo comieras Eso no la da Tenés que ponerlo a la planchita primero Vaya a seguir Es que está rico Yo creo que yo quiero Te lo querés comer otra vez Mmm Ah, entonces nos vamos a hacer ese reto mismo Mmm Red guava jazz Jugo de guayaba roja Dice Vergación de gallo Dice guayaba Dice guava en inglés Guanábana Patilla Limón ¿Qué coño es guava en inglés? Guayaba ¿Viste? Guayaba Yo soy inglés No Es que los idiomas que yo sé español Inglés y coreano Esos son otros idiomas que yo sé Es el turno de este juguito Aquí dice que es jugo de guayaba Y bueno, se supone que esta es la guayaba Guayaba roja Red guava juice ¿Y de qué otro color hay guayaba? Gase ¿Gase? ¿Jugo de guayaba con gases? Sí ¿A qué guayaba? A guayaba ¿Está rico? Está rico, está rico, está rico O si quiero tengo el gusto de tránsito Pero está rico ¿A qué sabe? Se ve como guayaba roja Pero está descaliente más bien Pero sí está rico Y nos estamos pegando esto, cochino ¡Coronavirus! ¡Grabálo por encima! Pero si me muero yo solo A lo mejor viste, no pensamos eso Ahora voy a morir Si olvidas de la coronavirus Ya sabes por qué fue por un video No, está rico Yo no es que lo compraría Y yo voy para ti Y me compro uno Pero si me da uno Está rico, normal No está mal Voy a quitar estos lentes ya Porque son muchas ridículas Por el día de hoy Yo quiero ser ridículo, normal Está rico, está normal Sabe a guayaba Ah, guayaba roja Sabe como refresco y guayaba ¿Vos sabés como si la Coca-Cola hiciera una colaboración con una mate guayaba? A eso, a eso sabés A Coca-Cola y guayaba Te lo juro, a Coca-Cola y guayaba ¿Sabés? Tengo Coca-Cola guayaba Coca-Guayaba Coca-Guayaba, sabés Vamos con este Que parece como una galletica No sé Pero tiene acá un vasito de leche Y como cereal Yo no quiero leche, no Porque yo soy intolerante a la lactosa Y vos tenés que tremendo gallo ahí este Huele a cereal Huele con flay Como con flay Y como tiene leche, claro Es el con flay Está rico Yo creo que no Por tu cara parece que no está rico No está malo Bueno, me voy a comer este pedacito y ya Porque la leche me pone malito ¿Te gustó? Fue el juguito Estoy descansando Es el bichito ese picante Vamos con este Este sí tiene pinta de Bueno, miren Es como un ventiladorcito Y tiene gomitas Y viene de colores Vamos a probarlo Viene como con cinta plástica Ya, porque está bien hecho en chino Te da muy doble Mmm, me gusta Está muy pegado Mmm, te que duele Hoy esto se va a volver a un video porno Ya Para más videos en nuestro OnlyFans Próximamente Vamos con estos dos De una vez Porque Luis está loco por probar esto Esto parece una bebida también Y parece de coco Por esto que dice acá Y también vamos a probar esta galletita Que por lo que se ve Es como galleta de soda De hecho, acá Debajo del precio Dice soda Entonces vamos a probar estos dos juntitos Una tiene treinta y dos Grados de alcohol Este sin nebulito aquí significa grados Y aquí dice alcohol Entonces treinta y dos grados alcohol Y aquí en rojo, precaución Porque es de poder emborracharme Luis ya sabe coreano, el disco Sí, yo sé inglés, coreano y español En español sí no mucho Inglés y coreano es muy fuerte Leche Este es leche de coca, como gris Y estas son las galletas Pero tiene pinta de dulce, ¿verdad? Galleta de soda dulce parece Está dulce, ¿verdad? Salada No, está dulce Salada Está rica Está dulce No, 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 salada ¡Dulce! Mi amor, está dulce, claro Está como que salga salado, pero dulce Mmm, como agua de coco Como aguita de coco, sí Mmm, sabe rico este Pero está muy dulce también No, está ahí, no, no es tan dulce Ah, eso no está dulce, este sí Ese no, pero este sí Miren esta cosa tan extraña Así se ve el dibujo Vamos a ver cómo es por dentro Pero es una pata como de pollo Y le sale fuego Miren lo que acabo de ver Tiene un número de teléfono Vamos a llamar Y le preguntamos cómo se hace esto Dale, dale Si me contesto a un chino, hablo yo Porque yo sé chino también 228 El número que usted marca no existe Agradecemos verificar su información ¿Qué? Es una pata, ¿la viste? El malte es una pata literal No, ya va No quiero No, esto es una pata No, no quiero ver por eso ¿Qué compramos? Mira, mira Es literal una pata ¿Qué es esto? Tiene uñas Mira ¿Será que esto es para el perro? Te imaginé que eso sea para el perro Y yo compré eso Y está picante, mira Miren No, 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 no Tengo muchos miembros ¿Y tiene como miembros? Sí Como guasita, mira Miren esto Este está más grande Mira Cuchichas del caballo, la mano Mira Te lo juro El que pierda piedra o pelotinera Le da un moldico por lo menos No, vos estés loco, mi amor Por favor, no Te cuesta, dale Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ay, no, no, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no Mi amor, no Dale, dale, dale Mi amor, no Por favor Dale, los dos pues A ver, yo lo voy a probar ¿Qué es lo que? Ay, ay, ay Vamos a hacer algo Como esto está horriblemente Horrible, espantoso Si este video llega a 5.000 likes Hacemos otro video Vemos cómo se hace esto bien Y Luisa se come uno Y yo me como otro Y en ese mismo video Vamos a hacer lo del reto Que ustedes van a colocar En este video En los comentarios Un reto Y quien pierda Se come el otro picante Por favor, no le den like En el único video Donde voy a pedir Que no le den like Bueno, amores Ese ha sido todo El video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Que se hayan divertido Aunque sea un poquitico Que se hayan reído A mí me encantó Pero no me encantó Como que sí Pero como que no Espero que les haya gustado Muchísimo Que haya valido la pena A probar estas cosas Bueno, estas no las probamos Hicimos picardía Pero si ustedes Dan muchísimo like Y llega a 5.000 Bueno, nos los comemos Porque ese es el reto No te olvides de suscribirte Si es que aún no lo has hecho Y de activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo Suba video También nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Instagram Luisa Gómez Y yo estoy en Instagram En Facebook Y en TikTok Como Elmar Arreta Nos vemos en un próximo video Y les mando ¿Qué pasó? No quiero que le den like Y no le den like a este video Nos vemos en el próximo Y les mandamos un beso Hasta casa Mua